¿Yo hubiera dicho una mema fuerte? Es nuestro hermano Juan José Cortés, que Dios lo bendiga hoy. Pasa para acá Juan José Cortés. Él puede decir en esta tarde, ser indicadores de mí. Gracias. Hoy es un día importante para esta barriada. A partir de hoy, esta barriada será distinta. Será distinta para mejor. Será una barriada excelente, no solamente para el resto de la sociedad, sino también será excelente para Dios. Así que, hoy va a pasar cosas que quizás algunas no las podamos valorar, ni las podamos analizar, ni tampoco podamos hacer una evaluación de lo que ha pasado, porque son cosas que no se van a ver. Pero sí es cierto que van a ocurrir. Cuando Jesús predicaba, iba por las aldeas, iba por las casas, iba por las ciudades, cuando Él se paseaba por Samaria, se paseaba por Galilea, por Belén, por Nazaret, por todos aquellos lugares donde Él estuvo, Él predicaba, anunciaba, hacía milagros, prodigios, señales, pero lo que sobre todo hacía, era cosas que no se veían, pero que a lo largo del tiempo dio sus frutos. ¿Y saben cuál fue el fruto de todo aquello que Él hizo? El fruto de todo aquello ha sido generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de hijos de Dios, de creyentes, de cristianos, que han llegado hasta estos tiempos y han conseguido traer fruto también aquí, a esta barriada, a esta iglesia. Y el fruto de aquello es la iglesia de Varona, una iglesia para Dios que adora y alaba al Rey de Reyes y al Señor de todos los señores. Pero también va a haber fruto en esta campaña que se acaba de hacer, en estas alabanzas, en esta predicación. Mirad, Jesús no solo predicaba para los paralíticos, para los ciegos, no solo predicaba para los enfermos, para los necrosos, que va, eso era una parte de su ministerio, era algo que Él hacía porque era Dios y porque ante Dios todo se doblega y nada hay imposible para el que cree. Había personas que venían a Jesús por fe, se acercaban, necesitaban un milagro, necesitaban ser sanados de una enfermedad, necesitaban levantarse de una camilla en la cual estaban postrados durante muchos años, necesitaban ser sanados de enfermedades que la arrastraban de años y años y años y años atrás, ciegos, paralíticos, cojos, mancos, mudos, de todo tipo de enfermedades. Recuerdo que en una ocasión iba pasando Jesús por Jerusalén y se le acercó una mujer, una mujer que no pudo llegar a Él, que no pudo tocarlo, que no pudo preguntarle, no pudo pedirle nada, no pudo pedirle nada, pero sí había una necesidad en Él, había una necesidad y la necesidad era que tenía que ser sana de un flujo de sangre que la atormentaba por muchos años. Dice la Biblia que había ido a médicos durante todos esos años y ninguno de aquellos médicos le había dado la sanidad. Pero llegó un momento que Jesús pasaba por allí, no le pudo preguntar, no se pudo dirigir a Él, no le pudo tocar, pero en cambio hizo un esfuerzo, tocó el borde de su manto y dice la Biblia que aquella mujer fue sana en aquel mismo momento. Hubo otro que era ciego, estaba junto a un camino, oyó que Jesús pasaba por allí y dijo, yo quiero recibir sanidad, quiero recibir la vista porque sé que ese hombre hace milagros y prodigios. Y aquel ciego que estaba junto al camino empezó a llamar, él sí tuvo la oportunidad de gritarle a Jesús, de llamar su atención, sí tuvo la oportunidad de estar cerca de Él. Y dijo, quiero que Jesús me toque, quiero que Jesús haga algo en mi vida, no puedo seguir más tiempo aquí postrado, sin recibir vista, sin poder ver nada. Llevo atormentado muchísimos años, los discípulos que estaban con Jesús le dijeron, no molestes al maestro, pero el maestro Jesús, como lo sabe todo, como conoce el corazón de cada uno, conocía el corazón y sabía la necesidad de la mujer del flujo de sangre, pero también sabía y conocía la necesidad que tenía aquel ciego que estaba junto al camino. Le dijo a su discípulo, mirad, déjenle, déjenle, traigan al ciego para acá. Y le preguntó al ciego y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dijo, quiero recibir la vista y el Señor le dijo, pues recíbela en este mismo momento. Y aquel ciego recibió la vista, se puso en pie y empezó a glorificar al Señor. Otros tuvieron la oportunidad de estar aún más cerca de Jesús, comían y bebían con Él cada día. Estaban muy cerca, tan cerca que cada día le podían tocar, tan cerca que cada día podían estar cerca de Él y les voy a nombrar a uno solamente. Se llamaba Judas. Judas estuvo cerca de Él, estuvo, vio los milagros, los prodigios, las señales, sabía que era el Mesías, sabía que era el Salvador, pero en cambio le traicionó, le dio la espalda a Jesús. Hay muchas personas que tienen tan cerca, tan cerca, tan cerca a Jesús, tan cerca la salvación, tan cerca la solución, que quizás la tiene a la puerta de tu casa. Ahí está la iglesia de Barona, mira que cerca la tienes y a lo mejor no eres capaz de bajar, de entrar y decir yo necesito a Jesús. Solamente tienes que decir yo necesito a Jesús y cuando tú digas yo necesito a Jesús, Jesús vendrá sobre ti y te bendecirá, te llenará, arrancará todos tus dolores, todas tus valencias, todos tus quebrantos, todas tus amarguras, todas tus tribulaciones y convertirá tu vida que es una amargura en un gozo, en alegría, cambiará tu lamento en baile, tus tristezas en alegría y tu vida será cambiada de momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.